... Llevamos 20 años viéndonos aquí, en esta fecha, casi siempre con buen tiempo y alguna vez con tormenta. En el clima político y social también ha habido cambios y no hay duda de que ahora estamos pasando por turbulencias, tanto en el sector sanitario como en el de los medios. Sin embargo, al menos por un rato vamos a darnos un respiro, si les parece, y celebrar que gran parte de los que estamos aquí y muchos miles de lectores en toda España hemos protagonizado 20 años de buenas relaciones, de noticias importantes para la sanidad y para la medicina y, ¿por qué no decirlo?, de un éxito editorial. Este corto saludo que hago todos los años es sobre todo para darles la bienvenida, porque no he podido saludar a todos, y para agradecerles su apoyo permanente a nuestro trabajo. Pero siempre he aprovechado también para anunciar, aunque sea muy brevemente, los proyectos que tenemos entre manos. Nadie duda de que el futuro de los medios va a ser distinto y de que mandarán cada vez más lo que se ha dado a llamar las nuevas tecnologías. Aunque confío en que prevalezca siempre el buen periodismo y sigan dominando las marcas que se han prestigiado por el rigor y la independencia. En nuestro caso empezamos a poner las bases de ese futuro en 1998 con la página web, que se ha convertido en una potente plataforma digital y contamos con incorporar este mismo año el periódico AORBIT, el kiosco digital impulsado por unidad editorial con una amplia oferta de contenidos multimedia. Pero hay algo aún más inminente. Mañana mismo se abrirá el banderín de enganche, que es el lanzamiento de la red profesional IPOC, Comunidad Sanitaria, porque el liderazgo de Diario Médico y de Correo Farmacéutico nos obliga a ofrecer las mejores herramientas de comunicación a todos los profesionales sanitarios de habla hispana. Las posibilidades de esta red social para el encuentro y el debate entre colegas y grupos de trabajo e investigación son infinitas. Como podrán comprobar en la información que encontrarán en nuestro número de mañana y que enseguida estará disponible en la mesa a la salida. Y no les entretengo más. Gracias a Medtronic y a Siemens por haber querido patrocinar este cumpleaños. Es imposible encontrar mejores ejemplos de innovación. Y ya cedo la palabra al vicepresidente de Unidad Editorial, Alejandro de Vicente, antes de que se dirija a ustedes la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Muchas gracias.